El discurso del odio, no creo que no ha habido ninguno peor que el que dio Díaz-Canel contra los cubanos el 11 de julio, cuando amenazó con guerra, con guerra total, con guerra total a los cubanos que se habían levantado pidiendo libertad y pidiendo democracia. No creo que haya un discurso de odio peor que el de Daniel Ortega, el de Daniel Ortega contra su población, a la cual mete en la cárcel, persigue a la Iglesia, ese es un discurso de odio, esa persecución a la Iglesia en Nicaragua, que expulsa a los nicaragüenses de Nicaragua y les arrebata la nacionalidad. No conozco un delito de odio peor que el que utiliza el señor Maduro contra sus presos, contra sus torturados, contra María Corina Machado en este momento, que la ha inhabilitado para unas elecciones que supuestamente se apoyan, porque supuestamente se van a producir en un marco democrático. Y lo terrible es que tenemos un informe en el que participan personas que dependen de lo que no es realmente un parlamento, de lo que son parlamentos, son una serie de órganos representativos de una tiranía o de otra tiranía, que participan en la redacción de estos informes. Y eso es, desde el primer momento, un vicio original que invalida totalmente estos informes. Este informe está absolutamente sesgado para ocultar el odio general que se produce contra los pueblos por parte de las dictaduras narco-comunistas que tenemos en Iberoamérica y de las cuales se olvidó el presidente, se olvidó la presidente del Senado ayer cuando hablaba de que en los años 70 había dictaduras en Iberoamérica. Cuando hay dictaduras realmente serias en Iberoamérica, es ahora que se están extendiendo como una mancha de aceite. Muchas gracias. Gracias.